La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. El programa matinal de Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Y el poniente, el romero y el lentico, la bulanga y el armajo, y el divino pastorcidio, las mujeres de reaños, las que crían a sus chiquillos con la raza y el coraje. Y en su paso desde niño se forjan las tradiciones que van de padres a hijos. Pero Mayo, pero Mayo ya despierta, entre trinos y relinchos, y el pueblo de la señora también se hace peregrino. Madre de las hermandades, maestra de los caminos, la matriz de la pastora y de su niño divino, ya descansan sin pecado. En el filo del estribo, silencio, pide la brisa. Al monte llegó al rocío. Y ella quiere ser su nueva hermana mayor para el rocío 2024, Isabel. Así es, ella quiere llegar a alcanzar ese sueño que seguramente será y significará para ella, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Qué ilusión más grande tiene que suponer el presentarte a algo tan especial, no? Tan especial. Ella es Macarena de la Torre. Macarena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues un placer, como siempre, tenerte con nosotros en Macarena. Además, una mujer que está muy vinculada a Cartagena, que tiene a mucha gente que te quiere aquí, ¿verdad? Y que nos hemos puesto muy contentos cuando hemos visto en las redes sociales Macarena de la Torre, candidata a hermano mayor 2024. Bueno, qué ilusión, ¿no, Macarena? La verdad que es que el tema de ser o intentar optar al título de hermano mayor en Almonte es algo, ante todo, maravilloso, muy bonito, pero es un acto de responsabilidad. No toda la gente que es rociero siente esa llamada. Es un acto en su totalidad de servicio al pueblo y a la figura de la Virgen del Rocío, en pro de la fe y de querer proclamar a los cuatro vientos que existe una romería que es la romería del Rocío y que hace que las personas estén muy unidas de corazón. ¿Dónde y cuándo se celebrarán estas elecciones, Macarena? Pues son como cada año, el domingo de resurrección. O sea, son unas votaciones donde tienen acceso a votar las personas que son hermanas de la hermandad, ¿vale? Y fíjate, pues como bien te he dicho, el domingo de resurrección, que son 50 días antes al domingo de Pentecostés. Es un poco locura en el sentido de que la persona que tenga la suerte de salir elegido pues tiene como muy poquito tiempo para gestionar y organizar todo. Lo que sí es cierto es que venimos de esa costumbre, de esa educación y que para nosotros viene siendo lo normal y lo natural, pero te pones a pensarlo y es una especie de carrera de fondo maravillosa. Es decir, para que yo me sitúe, tenemos prácticamente casi todo un año para hacer la campaña. Para la campaña, eso sí. Al final la campaña se basa en eso, en manifestarle al pueblo que al final por muchas ganas, muchas ilusiones que se pongan en estos proyectos pues dependemos única y exclusivamente del voto del pueblo y por supuesto siempre lo digo de la voluntad de la gente del Rocío. Pero sí es cierto, Macarena, que supongo que sí hay una fecha para presentar la candidatura, ¿no? No es... A ver, la hermandad abre el censo a partir de después de verano y demás, pero yo lo que he hecho es hacer pública mi intención de presentarme a través de las redes sociales, ¿vale? Pero oficialmente aún no está presentada. No carece de validez si yo no lo hago porque tú lo puedes anunciar tu intención de presentarse incluso el día antes de las votaciones, que no hay un periodo abierto exclusivo y excepcional. Entonces, como se viene haciendo a lo largo de la historia de los hermanos mayores, pues cada uno lo dice cuando lo cree oportuno y yo lo he querido oportuno una vez finalizada la romería de este año. Pues me parece muy bien que ya lo hayas hecho público. ¿Por qué has decidido presentarte a estas elecciones en este año, Macarena? Mira, yo la llamada a ser hermana mayor la siento con seis añitos y no fue otra cosa que fue como en acto de acción de gracias porque me diagnosticaron algo que no pintaba bien, pero que tuvimos la suerte que con la mediación de la Virgen del Rocío pues aquello se resolvió de una forma positiva y me crié siendo una niña con mucha salud. Y entonces mi madre, en acto de acción de gracias, no lo que antes decía, una promesa de, pues ofreció a la Virgen del Rocío que cuando, porque yo siempre he sido una niña muy rociera, muy mariana, entonces que eso, que cuando yo tuviera conciencia y estuviera preparada espiritualmente, pues que tiraría para adelante con ella. Entonces decidí hacerlo, presenté la candidatura por primera vez en octubre del 19 para la romería del 20, la satídica romería que no celebramos ninguno porque nos encerraron a causa de esa pandemia que tantas cosas malas ha traído y otras cosas buenas en cuanto al aprendizaje de valorar lo básico del ser humano, que es el amor y el cariño que nos podamos dar los unos a los otros. Entonces, cuando parece acabar la pandemia, en la romería, para la romería del 22, pues tuvimos la mala suerte y la satídica experiencia de tener que despedir a mi suegro. Mi suegro casualmente también optó en dos ocasiones por ser hermano mayor, no fue elegido y él creyó oportuno dejarlo en esas dos veces. Y eso era el 22. Y el año pasado, pues, sí es cierto que la chica que se presentaba era el quinto año que lo hacía. Entonces, cuando yo me reúno con ella y me manifiesta la intención de seguir luchando y yo, tras la experiencia de aprender a esperar, de ser paciente, entendí que, bueno, que un año más tampoco pasaba nada en que creía necesario darle el sitio a la criatura, que eso no es que yo pensase que fuera a salir o no, pero sí es cierto cuando tú ostentas un cargo y estás sola, eso es maravilloso, ¿no? No tienes que hacer una campaña, no tienes que hacer ciertas cosas, quedas por hecho, que ya están hechas. Así que estaba todo encauzado a que si Dios quiere la Virgen de Rocío, pues, sea candidata para la romería del año que viene, donde el pueblo de Almonte y, en concreto, los hermanos de la hermandad tienen siempre la última palabra. Macarena, ¿se suelen presentar muchas personas como hermanos mayores o hermanas mayores? Eso es completamente imprevisible. El año pasado, esta chica que ha sido este año, mi hermana mayor, que ha hecho una romería excepcional, que ha sido Verónica, y ya para este próximo año, ya al parecer, somos unos cuantos, entre cuatro y cinco. Vaya. ¿Y se puede volver a presentar una hermana mayor después de finalizar su mandato? ¿Cómo, cómo? Que si se puede presentar, ¿hace reelegida una hermana mayor que acaba su mandato? Pues, yo creo que sí, que no, o a lo mejor hay que esperar, no lo sé, porque eso tiene que estar registrado en los estatutos de los hermanos de la hermandad. Pero sí, a lo largo de la historia, yo creo que ha habido perfiles de personas que han sido hermanos mayores más de una vez. Yo no creo, lo que sí es cierto es que a lo mejor tiene que pasar, me lo estoy inventando, pero me suena algo así, que tenga que esperar a lo mejor unos años. Vale. Nos quedamos con eso. Tú sabes, Macarena, que ayer por la tarde estuvimos hablando, planificando un poquito el programa, y entonces hay mucha gente que sabe mucho de ti y quieren decirte algunas cositas que vamos a compartir aquí, ahora en De Buena Mañana, en Radio Cartagena, ¿te parece? Vale, qué alegría. Pues escucha, tú escucha. Escucha bien para que después tú vayas dándole tu opinión con respecto a cada comentario, que puede ser bueno o no. Venga, a ver qué pasa. Hola, buenos días. Soy Marilón, amiga de Macarena, como ella dice, una de sus reborcadas. ¿Y qué decir? ¿Por qué Macarena tendría que ser hermana mayor? Pues hay miles de motivos, pero el principal para mí es la calidad humana que ella tiene, que es increíble y que no puede tener al monte mayor representación que una persona como ella. Porque lleva el rocío, clavadito todo el año en su piel, en su cara, en sus gestos y, como vuelvo a decir, la calidad humana de ella es increíble. Buenos días, soy Paqui de la Torre, soy hermana de Macarena. Quiero decirte que tu ilusión es la nuestra, la mía y la de toda la familia. Muchos preguntarán por qué tú y otro hermano no, ¿no? Pues porque tus ganas de ser hermana mayor no vienen de ahora. vienen de hace mucho tiempo, desde que tenía seis añitos y cuando decides de presentarte pues se presentan una serie de sucesos. Primero viene una pandemia, después una muerte irreparable de un familiar de un familiar para descanse y en tercer lugar es una decisión tuya que tú tomas de decir no me presento, no me voy a presentar y todos te respetamos porque sabemos que tienes un corazón que no te cabe en ese pecho. Un corazón que además la tiene el vientre de mamá un lunes de Pentecostés que quería salir. Ese corazón decía mamá que me salgo o que te salía, que te salía, que te saliste, que saliste, naciste un lunes de Pentecostés. Entonces ¿por qué te mereces ser hermana mayor de la hermandad matriz del monte representar a tu pueblo en 2024? Pues porque la representa todos los días del año, los 365 días del año representas a tu pueblo, llevas a tu pueblo por bandera. Entonces si este año tú decides de, has decidido de que quieres llevar el sin pecado a los pies de la blanca paloma y llevarlo al culmen tu sueño, pues aquí estaremos, te apoyaremos porque te lo merece, porque tienes que hacer un residuo y tienes que llevar hasta el final, hasta el lunes de Pentecostés. Para plasmarle a tu Virgen todo lo que llevas deseándose desde que tenías eso, desde que tenías seis años y aquí estaremos todos y si tu pueblo quiere y ella los guía por buen camino a todo tu pueblo, pues tu sueño será realidad y aquí estaremos para ayudarte el tiempo que haga falta y en todos los momentos que te hagan falta. Un beso muy grande, te queremos, te queremos. Me había emocionado. ¿Qué suponen para ti estas palabras? Pues en primer lugar la primera persona es mi amiga Mariló que casualmente estuve hablando con ella durante muchísimo tiempo y mira que calladito se lo tenía y con mi hermana hablaba hace nada. Pues me emociona porque al final lo positivo que saco yo de lo que ella dice, de lo que dicen las dos es el cariño que me muestran y la capacidad de compromiso y de tomarse esto como algo suyo porque en definitiva yo soy la cabeza visible pero si somos capaces o soy en este caso capaz de transmitir esta ilusión a ciento y pico de personas que son las que tendrían que venir conmigo para formar la hermandad y que se lo tomen, yo se lo digo, cuando pedáis el voto y el apoyo pedidlo para vosotros porque al final es la única forma de involucrar el voto de esa persona a quien tú se la estás pidiendo y ya te digo que lo más bonito que me ha pasado en este tiempo en estos años que llevo con el tema en la cabeza es el cariño que se me demuestra día a día de la gente que está es que eso tiene un valor incalculable incalculable Macarena pues aquí no acaba todo atenta y sigue escuchando hola buenos días soy Rocío Carrasco cuñada de Macarena de la Torre y nada pues decirte que tu sueño es el mío porque así siempre tú nos lo has transmitido y por qué tiene que ser Macarena de la Torre hermana mayor de la romería del Rocío 2024 pues porque lo merece porque lleva muchos años luchando por ello porque es una rociera de cuna porque lleva al pueblo de Almonte por bandera y a la Virgen de Rocío y porque no hay mejor candidata para la romería del 2024 que ella ¿qué puedo decir yo de ella? porque es una persona humilde muy cercana a la Virgen y que merece ese cargo y sé que lo va a hacer divinamente y todos los armonteños van a estar súper contentos por su mandato así que invito a todo el pueblo de Almonte que la voten en la romería del Rocío 2024 un abrazo muy fuerte y queda todo dicho aquí estamos para lo que te haga falta buenos días hola feliz feliz día a todos soy Maritere Carrasco soy la cuñada de Macarena de la Torre y por la gracia de Dios pues hace mucho tiempo que tengo una hermana más porque es como mi hermana y que voy a poder decir de ella yo me emociono me emociono mucho al hablar de ella porque realmente es eso como una hermana y me preguntáis que por qué me gustaría que ella fuera la hermana mayor pues pues simplemente porque yo creo que todo el mundo en la vida debería de cumplir su sueño y yo sé que ella tiene ese sueño y ese es el sueño de su vida y se merece cumplirlo así que démosle todo el apoyo para que pueda ser así le mando un beso y un abrazo muy grande Macarena Madre mía la que me tenéis preparada hombre nosotros en la medida de nuestras posibilidades queremos apoyar tu campaña y queremos ayudarte a conseguir tu sueño no sabéis lo que lo que agradezco el hecho de que de que a través de una entrevista se hay capaces de 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 levantar ese sentimiento que tengo aquí que al final a mí me encanta emocionarme porque no me da tristeza estas lágrimas y este sensación que tengo ahora mismo es de de gozo y de alegría de sentir el cariño de mi gente de 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 mi familia de mis amigos que son familia también me reitero y repito que lo más maravilloso del mundo es poder contar con con el cariño de la gente y el amor de la gente y cuando se hace en pro a algo tan bonito como es y tan grandioso como es el amor a la Virgen del Rocío es que amor con amor se paga y eso es lo que yo siento Buenos días soy Rocío soy amiga de Macarena y bueno que podría decir de Macarena podría decir muchísimas cosas pero lo voy a resumir en buena persona en buena gente y yo creo que eso es fundamental en la vida ser buena persona y ella por supuestísimamente lo es porque debería de representar al monte en el romería del Rocío de 2024 pues mira Macarena lleva el Rocío por bandera durante todo el año lleva al monte por bandera durante todo el año lleva a la Virgen del Rocío durante todo el año por bandera por lo tanto sé que sería una gran hermana mayor para para el monte así que que bueno que decirte Macarena que ojalá se cumpla tu sueño que es el de el de todos los que vamos junto contigo y que para adelante un besito hola hola buenos días soy charo bayo amiga de macarena de la torre próxima candidata para ser hermana mayor de la romería 2024 el pueblo del monte no podría estar mejor identificado que tú para esto mira que podría decir para definirte amiga Macarena es Rocío Rocío los cinco días de la semana Rocío cada día porque con ella todos los días saben aparte de coste como dicen sus sevillanas no habría mejor persona por ser Rocío cada día y por la bondad que le caracteriza como persona al monte seguro que estará súper orgulloso de que tú seas su próxima hermana mayor un beso y que viva el monte y que viva mi Maca ¿qué te parece los audios que acabamos de escuchar de dos personas que imagino que son amigas tuyas en el caso de Rocío y Charo Bayo mira Rocío Mariló y Charo Bayo bueno Charo ha vuelto al Rocío de al monte este año después de unos cuantos años que no conectó a Charo la conozco desde que desde conozco a mi marido porque es íntima amiga de la familia de Cristóbal es una hermana más y bueno ella es una persona súper sensible y es una persona con una belleza espiritual maravillosa y yo después pues mi amiga Rocío hermana de Mariló son mis niñas mis reborcadas que están ahí a piñón desde que yo el momento cero que lo propuse que han pasado ya cuatro años aunque no lo parezca y ahí están como si fuera el primer día las quiero y se lo digo a diariamente que son necesarias en todo esto decir Macarena ese Rocío yo creo que es algo maravilloso ¿no Macarena? bueno al final cuando tienes el Rocío como una forma de vida y lo vives de una manera tan natural ¿no? porque al final no es que no es que una haga uso de esa de esa rutina para conseguir un fin en concreto bueno el fin es estar espiritualmente contenta y satisfecha a través del amor a la Virgen de Rocío pero independientemente de todo esto es que al final el llevar el Rocío en las venas no es una cosa que uno lo busque o lo quiera sino que es una cosa que yo lo he traído en el ADN que así lo he sentido desde que tenía conciencia de uso de razón y que al día de hoy pues lo iré transmitiendo y al final pues el hecho de colgarme la medalla es como como el culmen ¿no? a un sentimiento a un sentimiento de devoción y de amor a la Virgen de Rocío pero que que al final eso se quedará en cuatro meses ¿no? y serán vivencias maravillosas y si la Virgen lo permite intentaremos como bien he dicho antes servir literalmente al pueblo y a la Virgen de Rocío para que la imagen de nuestra romería siga prolongándose al resto del mundo entero y que seamos capaces de hacer de nexo de unión del amor de la Virgen al resto del mundo entero si lo cumplimos que lo cumplamos tenemos que seguir viviendo el Rocío el día a día porque ser Rocío no es otra cosa que querer a la gente manifestar el amor hacia los demás tender la mano a quien lo necesita decirle a las personas que lo necesiten oye ¿qué te pasa? aquí estoy para la que lo necesite eso es ser Rocío por eso el Rocío los siete días de romería son tan especiales porque nos inundamos de ese sentimiento de que pasa cualquiera por la puerta y no lo conoce y le ofrecen una copa que deja cualquier persona incluso trabajadores que vienen vendiendo sus enseres sus cosas y le ofrecen algo pues ese espíritu es el que tenemos que transmitir los 365 días de año es el Rocío que tenemos que hacer los 365 días del año la capacidad de hacernos amor que tal cual nos ofreció la Virgen de Rocío a través de su hijo pues vamos a ver si quieres a esta persona hola buenos días soy Marifeli Raso y bueno estoy encantada de tener esta oportunidad para poder decir a través de vuestro medio de comunicación lo que es para mí Macarena de la Torre ella me parece una extraordinaria candidata a hermana mayor para la Romería 2024 del pueblo de Almonte porque es una muy buena persona es amigo de sus amigos se alegra de las cosas buenas de los demás como dice la sevillana de los marismeños no le tiene envidia a nadie y por supuesto es rociera y lo lleva muy a gala yo solo le deseo muchísima salud para que ya este año por fin se pueda cumplir su sueño decirle que aquí estamos para acompañarla y apoyarla dentro de nuestras posibilidades en todo lo que lo que podamos estar al lado de Macarena es una suerte porque todo cobra un matiz de alegría cuando estás con ella de ver las cosas de una manera más positiva es una persona súper valiente y creo que el pueblo de Almonte estaría muy bien representado con ella así que ojalá se pueda cumplir su sueño y aprovecho para mandarle un beso muy fuerte bueno son personas que sin duda te quieren sí cuéntanos cuando oigo estas cosas pues simplemente lo que pienso es que es la fortuna que soy soy rica en la vida en relaciones y en amor y en cariño eso jamás tendré me faltarán días de la vida para agradecer la suerte que he tenido de tener conmigo gente tan tan maravillosa tan válida y tan buena tan humana tan increíblemente grandes Macarena cuando alguien presenta una candidatura para ser elegida hermana mayor en este caso de la hermandad matriz de Almonte ¿lleva un equipo o formas una corporación al final? sí tienes que irte haciendo de personas que tengan la capacidad de comprometerse y de tomarse pues este este papel como como algo suyo ¿no? son no es solo la semana de romería sino es el previo desde desde el domingo de resurrección bueno primero la campaña ¿no? la campaña el pedir voto no puede estar supeditado solo a la cabeza visible porque se te iría de las manos soy una persona que estoy muy en la calle y que tengo mucho contacto social ¿no? pero hay cosas que se me van y entonces tengo que transmitir ese acto de responsabilidad para que hagan suyo este esta ilusión y este sueño y ya una vez que se consigue que se consigue cumplirlo porque el pueblo lo decida pues es como una carrera de fondo ¿no? para organizar para gestionar para que lleguemos al para que se llegue al rocío con todo preparado realmente hay mucho trabajo externo de personas a las que vienen contratadas para realizarlo ¿no? pero que que es un trabajo de hermandad pero desde desde su más profunda su más profundo significado tenemos que ir todos 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 a una entonces hay un grupo más o menos de unas 100 científicos de personas que que están a piñón y a cañón vamos que barbaridad yo lo tengo desde hace desde hace cuatro años es un grupo tremendo claro es que es una claro estamos hablando de una hermandad con unas características muy especiales porque es una hermandad que fíjate todo lo que conlleva ¿no? es impresionante el trabajo que hay detrás ¿verdad? ¿cómo valora tú el trabajo que hace la matriz de Almonte Macarena? hombre como su como su buen trabajo como su buen nombre indica ella son es la gestora es la encargada es el es la raíz ¿no? de 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 todo y entonces la responsabilidad es hecha una romería creo que es de las cosas más complicadas que puede que puede tener una institución que se dedique a lo que se dedique entonces obviamente la 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 matriz pues tiene de su mano pues la el apoyo político el el apoyo de 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 la guardia civil el apoyo hay también obviamente el apoyo eclesiástico ¿no? pero al final ellos son responsables de 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 la gestión al cien por cien entonces es un trabajo aduo que que le que le que le lleva todo el año y enfocado a esa semana y entonces el 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 ser hermano mayor implica que eres la cabeza visible pero obviamente necesariamente hay que ir de la mano de la institución que es la que es la hermandad matriz al monte es una convergencia necesaria y de 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 asesoramiento porque uno yo por ejemplo yo he ido alguna vez a la hermandad con otros hermanos mayores y obviamente hay una hay experiencia pero cuando tú cuando se coge la vara y te cuelgas la medalla tienes que estar al servicio de la institución encargada y y y formada para para ellos entonces es un es un es un trabajo en conjunto pero que que son la hermandad la presidencia son cuatro años de 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 gestión y de trabajo que que merecen todo mi respeto y y y y y no se lo respeto sino mi mi más sincera enhorabuena el trabajo que 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 se realiza sin duda es admirable el trabajo que se hace macarena no ha terminado todo escucha para ti para ti tocan todas las campanas eres patrona del monte eres patrona del monte rocío de la mañana sabes quién soy o no es tiene el chaparrá cariño mío cantando tú una sevillana este mensaje es para darte todo el amor que siento por ti por este pueblo porque sé que este año va a ser un año muy especial para ti y sé que la virgen de rocío va a cumplir todos tus deseos soy tu cuña santa te quiero muchísimo y te deseo lo mejor y te voy a acompañar siempre para ver tus logros hechos realidad y además tengo una compañía a mi lado a mi izquierda y a mi derecha que yo creo que te va a hacer mucha ilusión mira primero tengo aquí a la derecha a una persona que te quiere mucho pues claro que sí te quiero mucho y que yo deseo lo mismo que mi hija que te deseo que 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 gane que gane y ya está y que salga todo bien y que salga todo bonito y que salga todo como tú quieres y como tú sabes hacerlo y ya está y un abrazo muy grande y un beso muy grande nada cariño el chico Tavila tu primo de tu arma decirte que iden de lo mismo te deseo este año que sea el año glorioso que la Virgen de Rocío nos va a ayudar y vamos a ir acompañándola este año en el 2024 con ella le cantaremos le bailaremos y y nada decirte que te queremos y que y que ánimo que estamos contigo viva la Virgen de Rocío Macarena viva y tu suegro desde el cielo que te acompaña y te ayuda bueno de verdad que regalo me habéis hecho ayer fue mi cumpleaños pero lo extiendo hasta el día de hoy e incluyo este regalo que me habéis hecho que es maravilloso de verdad no tengo palabras para agradecer el trabajo que habéis hecho me tenéis con el alma en vilo de emoción y de alegría de verdad que sí Macarena son muchas las personas palabras muy bonitas hacia ti sobre todo humildad calidad humana tú lo decías no el Rocío no se vive solamente cuando es en la romería verdad cuando es la fiesta el Rocío es todo el año el Rocío es una forma de vivir de darte a los demás verdad y ojalá ojalá ella te llame y decida que seas tú la que estés ahí tan cerquita de ella y que ojalá nosotros podamos hablar contigo a lo largo de todo este año que te quedan momentos muy bonitos que vivir y lo queremos compartir contigo pues aquí estaré para atenderos como siempre porque gracias a medios como el vuestro pues finalmente llegamos a los hogares de muchísima muchísima gente y nada decir eso que me encantaría cumplir mis sueños y que si no lo conseguimos pues aquí estamos para lo que la Virgen del Rocío que el Pueblo de Almonte disponga claro porque además este programa se va a escuchar online o sea que va a llegar al Pueblo de Almonte y oye que te dirijas a él que aquí está Macarena de la Torre deseando verdad esta hermana mayor si si ya tengo como antes hemos dicho un año entero para manifestarlo lo que si es cierto que desde el 2019 pues empecé a contarlo y a pedirlo y a solicitarlo y a decir al final que por mucha ilusión que tenga una persona siempre depende de la voluntad del voto del Pueblo de Almonte y por supuesto de lo que de lo que la Virgen crea conveniente y decida a su voluntad me dispongo Macarena estaremos en contacto el próximo programa me gustaría que fuera presencial aquí en la radio claro si si vamos lo hacemos con tiempo y ya ves encantada claro que si y nada tú sabes que esta es tu casa que también te queremos mucho nosotros así lo que es mira un abrazo a toda la gente de Cartaya tengo la sensación de que cada vez que voy cada vez que voy y sin ir de que hay mucha gente que me quiere que me que oye mi música que me sigue en las redes y y la verdad me siento orgullosísima ¿no? porque ciertamente tengo una conexión muy especial con 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 Cartaya ¿no? en definitiva es el pueblo de mi suegra es donde viven mis cuñadas mi hijo por sus venas lleva sangre cartallera y al final pues eso el fruto de eso pues el cariño ¿no? que recibo de 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 terminemos la entrevista pues me pondré a hablar con cada una de ellas para darle las gracias por esas palabras tan maravillosas Macarena muchísimas gracias disfruta de este año y ojalá que la Virgen te llame para que esté con ella muy cerquita a la próxima romería ahí estaremos yo seguiré llevando el rocío los 365 días del año gracias un abrazo los miedos que me pueden eres tú y de mi pena el consuelo tu vida mía la voz de mis mayores y esa garganta herida la actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz te esperamos de 9 a 1 Radio Cartaya la fuerza de la palabra